NOMBRE Simón EDAD 21 ¿Te gusta? Te lo regalo A ver... A ver... Simón... Te voy a pagar tu documento Y tu certificado de discapacidad No tengo No tengo ¿Tomás medicación? No ¿Puedes dejar de mover la cabeza, por favor? Lo bueno entender, está yendo a ese lugar Tus amigos de teatro infantil no son tus amigos Yo los conozco a tus amigos ¿Sabes eso en la cama? No Bueno, está bien ¿Sabes cocinar? Sí, sigo Lo intento pero me sale mal ¿Sabes hacer la cama? Ella te va a hacer las preguntas Que vos ya sabes la respuesta, me imagino De lunes a miércoles, mitad de precio en todos los cines Multiplex En todas las salas, todas las funciones Vení a Multiplex, vení a ver tus películas favoritas Cebun Lesbun Bueno, ustedes pueden ver